La denuncia contra Dina Boluarte fue declarada improcedente, porque los que denunciaron se equivocaron en el tema de fondo. Ella no tenía como requisito renunciar seis meses antes, pero aún así no debió aceptarse su postulación y con ello, Pedro Castillo hubiera estado impedido de postular. El Jurado Nacional de Elecciones nos hizo trampa al aprovecharse indebidamente de una omisión en la ley electoral, faltando a su deber. Te lo cuento. El Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral tiene como deber cautelar el adecuado uso de los recursos públicos como el principio de neutralidad política de sus instituciones, y dispone diversos plazos para que los ciudadanos que deseen participar en las elecciones se desvinculan o suspendan de sus relaciones laboradas con las instituciones del Estado, ya que no sólo se anularía el principio de neutralidad política e incrementaría el riesgo de vulneración al debido uso del erario público, sino que también supondría una eventual afectación al principio de igualdad. Igualdad y del derecho a la no discriminación en perjuicio de los postulantes ajenos a dicha situación, constituyéndose como una ventaja indebida en su contra. Debido a estos principios explicados en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones nº 0189-2019, la omisión de la ley electoral estaría subsanada y con ello la obligación de Dina Boluarte como funcionaria y o trabajadora del sistema electoral era presentar su licencia sin goce de haber en el plazo establecido. Dina Boluarte fue rechazada para postular al Congreso porque no presentó en el plazo la licencia sin goce de haber. Por ello, y en la misma venida, debió ser improcedente su candidatura a la vicepresidencia. Y Pedro Castillo, al ya no tener vicepresidente según reglamento, sería improcedente su candidatura. Como ven, el Jurado Nacional de Elecciones nos hizo trampa y se ha burlado de la buena fe de todos los peruanos.